Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Arrancó en Tepatitlán el 30º Congreso Internacional de la AMBICA, en donde su presidente Salvador Espinosa hizo un llamado a las autoridades para diseñar políticas públicas que fomenten la autosuficiencia alimentaria a través del fortalecimiento de los porcicultores mexicanos. Laura Arbizu tomó protesta como presidenta de la Federación de Médicos Veterinarios o Tecnistas, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo durante los casi 30 años de existencia del organismo. Adelantó que la perspectiva de género será parte importante de su plan de trabajo. Al cierre de 2023, el consumo de proteína animal en México superó los 30 millones de toneladas, incluyendo carne de res, pollo, cerdo, huevo y leche. Para solventar la demanda, fue necesario incrementar las importaciones en 5%, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. El GCMA también reportó que durante el año pasado, la autosuficiencia de granos y oleaginosas de nuestro país disminuyó hasta un índice de 53.1%, por lo que se debió traer del extranjero un volumen superior a los 32 millones de toneladas. En la AHDP de Reino Unido se dijeron listos para que la porcicultura nacional, 40% de ella producida al aire libre, participe en el abastecimiento en la necesidad de carne de cerdo de California. Gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.